Bien, los valores de la familia verdadera, es un certificado de verdadera familia, es como una responsabilidad que les otorgamos, no es que nos hayamos ganado esto, es un papel para recordarnos nuestra responsabilidad en la providencia divina. ¿En qué consiste esa responsabilidad? Es un compromiso personal que cada uno hace con Dios primero, con su familia y nosotros después. Bueno, pues qué tal si nos ponemos de pie y lo leemos juntos. So, why don't we all stand up and we get together? There's a compromiso. And then let's do the stretch that we will follow. As a mature, uno, as a mature man and woman, we pledge that we will become an eternal husband and wife consummating the idea of God's creation with absolute fidelity. Entonces, como hombre y mujer maduros, nos comprometemos a llegar a ser un esposo y esposa eternos, consumando el amor ideal de la creación de Dios y la absoluta fidelity. Dos, we pledge that we will inherit and maintain the traditional family unity and pass these traditions onto the future generations of our family and all humankind. Entonces, nos comprometemos que nosotros vamos a heredar y mantener las tradiciones familiares de la unidad y pasarlas a nuestras tradiciones a las futuras generaciones de nuestra familia y la humanidad. Tres. We pledge that as a true parents, we will praise our children to live out the God's will and educate them to be sexually abstinent and matrimonial marriage. Entonces, nosotros prometemos que como padres verdaderos vamos a levantar a nuestros hijos para que vivan por la voluntad de Dios y educarlos en la abstinencia sexual hasta el matrimonio. Cuatro. Ustedes nos comprometemos que nosotros vamos a apoyar a las familias a elevar estos ideales sin importar la religión, la raza o la nacionalidad, participando en la Sagrada Bendición del Matrimonio, ayudando a crear... Gracias.